... Vamos a hablar en los próximos minutos con Alejandro Ruivales, Vicepresidente Comercial y de Operaciones de SACEN. Alejandro, gracias por estos minutos. Buenas noches, bienvenido. No, el gusto es mío estar acá, muchas gracias. Bueno, hay muchísima cosa para conversar. Alejandro Ruival, le digo a los hinchas de Peñarol, la mayoría lo saben, responsable de la ejecución de una obra nada más ni nada menos que como el campeón del siglo. Esto no es para que se vayan los hinchas de Nacional, porque son muchísimas las obras que han estado a cargo de Ruival y de SACEN en el país, como por ejemplo el ferrocarril central. Y por ahí arranco. ¿Cuántos kilómetros es la obra del ferrocarril central? Bueno, a ver, son 273 kilómetros, pero a unos lugares es doble. O sea que estamos hablando de algo de más de 300 kilómetros. Algo más de 300 kilómetros. ¿La obra implicó levantar todo? ¿Se levantó todo y viene todo de nuevo? Sí, sí. Estamos hablando de otra cosa, un estándar absolutamente distinto. Entonces hubo que levantar todo lo que era la vía antigua, inclusive hubo que cambiar el terreno, hubo que hacer un desmonte de terreno. Y bueno, construir lo que es la formación, luego el balasto, lo durmiente de hormigón y los rieles. Bien. Estamos viendo otras imágenes, pero después vamos a ver, ¿hay una imagen de un ferrocarril que hay que reforzar puentes también? Hay que reforzar puentes, claro. Estamos hablando de que es un ferrocarril que tiene otro estándar. ¿Qué es esto? Este es el puente que reforzamos en Pintado, en Florida, y ahí está hoy, esto es un video de hoy mismo, hace unas horas, y el tren de nuestro de trabajo pasando encima ya de la vía que construimos sobre un puente reforzado. O sea que esto es una imagen exclusive, diría un amigo mío. Es una imagen de hoy de tarde, entonces. De hoy de tarde, exactamente. Bien, decíamos, puentes reforzados, una vía construida nueva, ¿plazos de finalización? Estamos hablando de mediados del año que viene, habrá que ajustar un poco en función de algunos detalles, pero estamos apuntando por ahí. Hoy hablábamos de mañana en la radio, en Radio Carbo y Radio Cero, con el ingeniero Elenter, que es el líder de SEG Ingeniería. Sí, claro, lo conozco. No sé si lo escuchaste, pero una cosa que decía, que le llamó la atención que no se apostara, no por parte de ustedes, sino por parte del Estado uruguayo, a hacer el tren eléctrico, que es carísimo seguramente comparado con el otro, pero de cero seguramente sale más barato y se amortiza relativamente más en pocos años y es mucho más barato, obviamente, después. Bien, para hacer un tren eléctrico hay que poner lo que llaman las catenarias, el cable que va por arriba, ¿no? No hay otra manera de hacerlo. Se puede hacer más adelante, nadie dice que no se puede hacer. No dependía de nosotros, no estaba en alcance. Pero yo le cambio el ángulo. Y yo le digo, ¿por qué eléctrico no hay hidrógeno? Sí, sí, la... Yo no sé si lo vamos a ver eléctrico o lo vamos a ver a hidrógeno antes de eléctrico. Y eso es algo que ya le estoy tirando un tema para investigar, que es Uruguay como productor de hidrógeno y exportador de hidrógeno, que es lo que está haciendo en este momento el gobierno intentando fomentar eso, que es un producto de exportación. O sea que yo, eléctrico capaz que no lo vemos, hidrógeno me parece que lo vamos a ver. Es un buen dato, es decir, redobló la apuesta, ¿no? Sí. Tema... Perdón, hidrógeno que se produciría en Uruguay con energía eléctrica uruguaya renovable. O sea, hidrógeno green. Bien. Estamos hablando de qué plazos de finalización. ¿De obra? De obra. Le estoy estimando a mediados del año que viene, hay que ajustar ahí algunos detalles, y bueno, siempre puede haber algún imponderable, pero estamos apuntando ahí más o menos. Ingresos a Montevideo, ingresos a las piedras, ¿en qué están esas negociaciones, conversaciones, que seguramente incluyen a la Intendencia de Montevideo, al Ministerio de Transporte? Bueno, ahí se están definiendo algunas obras de mitigación entre el Ministerio y la Intendencia, normales y razonables en función del impacto que tiene una obra de esta característica, y esperamos que todo esto ya esté resuelto y podamos avanzar tranquilamente con la obra. Hay una obra que está indirecta y directamente relacionada, que es el viaducto acá en la Rambla Portuaria, detrás de la Torre de Antel, para que se entienda. El viaducto no forma parte de este proyecto. Pero por eso dije indirectamente, porque el tren va a pasar por abajo y eso le va a facilitar. Exactamente, pero ese viaducto que es parte de los accesos, de la reforma de los accesos del puerto, es el viaducto y otras tantas cosas en esa obra. Porque son todos accesos y... Accesos, esplanadas, se le ganó terreno al mar, se agrandó el área portuaria, en unas cuantas hectáreas, el puerto va a disponer de más área. ¿La terminal de UPM es de ustedes también el trabajo? No, la terminal de UPM es otro, es una concesión. Hicimos alguna obra ahí, el galpón, por ejemplo, ese galpón grande de celulosa, lo hicimos nosotros con otro contrato. Pero el viaducto, el tren pasa por dos lugares, por debajo del viaducto. En la traza original, que llega inclusive hasta el muelle de escala, o sea, la terminal de containers... Esa original es atrás de la Torre Antel, por ahí. Siempre entró el ferrocarril ahí, y si ustedes recordarán, cruzaba la rambla en diagonal. Esa traza se mantiene y es la que queda abajo del puente arco ahora. Por eso un puente arco con una luz libre importante. Y ahí el ferrocarril va a volver a entrar, y va a llegar al puerto contenedor, y vamos a ver barcos cargando contenedores con ferrocarril, como en los puertos modernos. Y la otra entrada, es la entrada que está más hacia el oeste, que es la que entra hacia la terminal de UPM, pero también hacia las otras terminales de graneles que hay en esa zona. Entonces, el puerto queda sectorizado con lugares de carga de containers y lugar de carga graneles, con dos entradas independientes del ferrocarril, independientes de lo que es el tránsito vehicular urbano, y también del tránsito de camiones. O sea que esta obra pasa a resolver ese nudo. ¿Estamos hablando de esta obra, septiembre, la del viaducto? Sí, estamos hablando del viaducto, va a estar antes. Estuvimos el otro día con el ministro Falero, que la verdad no se estuvo apretando para rematar la obra. Pero es verdad que han ido surgiendo algunos cambios de proyecto, siempre pasa con este tipo de obra. Y yo creo que con esplanadas y con todo va a estar pronto para esa fecha, septiembre, octubre. Pero este año se termina. En el obrador de UPM2, que hay muchísimas empresas, ¿qué papel tienen ustedes? ¿Qué área tienen ustedes? Bueno, ahí tenemos unas cuantas. Estamos trabajando en obras civiles, en montajes, en eléctrica, en instrumentación. Tenemos más de 1.200 personas trabajando allí. Un lindo equipo de obreros uruguayos. Esta es la obra, se fue aprendiendo en el Uruguay a hacer este tipo de obras. En particular, esta planta es la obra con más participación de mano de obra uruguaya. Y nosotros tuvimos el honor de ser la empresa que más contratos y horas hombres está teniendo en este proyecto. Se fue aprendiendo, se acordará la gente que nos está viendo, que cuando UPM1, los soldadores, por ejemplo, era una cosa que nos escaseaba, ¿no? Bueno, ¿hay todavía mano de obra que tiene que ser contratada del exterior? Sí, sí, vamos a ser justos. Hay alguna función, alguna tarea que es mano de obra especializada, porque en Uruguay no hay una continuidad en ese tipo de tareas, no tiene sentido desarrollar ese oficio. Pero es mucho menos de lo que pasaba en las plantas anteriores. O sea, se generó una mano de obra entrenada para este tipo de trabajos. Bien. Hay un momento importante de inversión del Estado y también en el sector privado. Entonces hay más de 50.000 personas legalmente trabajando en la construcción. Sé que les preocupa el tema el día después de UPM2, por ejemplo. Obras de infraestructura. ¿De qué hablamos, por ejemplo? ¿En qué están pensando ustedes como una de las empresas privadas más grandes del país? Nosotros trabajamos en Uruguay, también trabajamos en algunos otros países, en Paraguay, en Perú, y estamos ahora explorando algún otro país en la región. Pero Uruguay es donde tenemos nuestra principal actividad, el 80% de nuestra actividad. La construcción es una especialidad muy linda, pero tiene la contra que las obras empiezan y terminan. Entonces uno tiene que estar permanentemente buscando el contrato siguiente para encadenar, armando y desarmando equipos y tratando de mantener el nivel de actividad. Las empresas como la nuestra y otras tantas del mercado, que no estamos dedicadas a un único sector, tenemos una cantidad de costos fijos. Cuando crecemos, después necesitamos actividad para seguir dando de comer a la estructura. Es una realidad, la industria en estos 2, 3 años creció. Pasamos de 40 y pocos mil trabajadores a 54 mil. Y es un nivel muy alto para la construcción. El pico histórico más alto creo que es en el 2012, que tuvimos 74 mil, pero eso es un pico histórico que inclusive se resquebrajó ahí la industria porque no tenía tanto mano de obra. Pero 54 mil es un número que es todo un desafío mantenerlo. Bueno, para eso se necesita inversión. La única manera de mantener la construcción activa es invirtiendo, del sector privado o del sector público. O sea, necesitamos proyectos. Que vengan a continuación de estos proyectos que van a terminar en los primeros meses del año que viene. Entonces, como sector nosotros lo que pedimos es, hagamos el esfuerzo para mantener los niveles de inversión, que la inversión no solo es empleo. La inversión en infraestructura es mejora de la productividad del país. No es solo generar empleo momentáneamente. Sí, obviamente. La cadena es gigante. No, la cadena y los encadenamientos de la industria es una cosa, pero cuando usted hace una buena infraestructura y la elige bien, esa infraestructura le sirve a otros sectores de la economía. Es la capa física. Arriba de eso se construyen otras cosas, se optimizan los fletes. Si usted tiene un puerto seco en el interior o en Salto, un ferrocarril que viene de Salto a Montevideo, y una terminal portuaria que cala 14 metros, usted mejora competitividad como país. Entonces, eso genera derrama en otros sectores. Para eso es la infraestructura, para eso hay que invertir. Alejandro Ruibal, gracias por hoy. No, gracias a usted. A ver si la próxima vez nos encontramos en plena obra, de repente en el ferrocarril central, no esto es en serio para poder mostrarlo. O en más estadios, porque por lo que estoy viendo, y déjenme pasarle este último, hoy estaba hablando con el presidente de la AUF, con Nacho Alonso, que estaba de viaje en Ibadoja, y yo le estaba diciendo que hay que tratar de invertir en estadios. Mejorar estadios chicos. River Plate está tratando de hacer una mejora, hay varios estadios que están tratando de hacer pequeñas mejoras para que los espectadores estén mejor. Yo soy un fanático del fútbol, y yo creo que esa es un área que podemos hacer más cosas. En el control se suben y me ofrecen cuadros de todo tipo, pero dejémoslo ahí. Muchísimas gracias. Bueno, de nada. Pausa y ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!